Estamos llamando al Contralor General a que proceda de inmediato y si es necesario, pues que proceda a penalmente. Porque es fe en el norte, la verdad no está ocurriendo. No sabemos cómo se hicieron estas obras, bajo qué condiciones y pues es algo que tiene que averiguar la Contraloría General. Otra prueba de que es increíble, pues el cinismo de esta gente es el informe que hace el delegado de Tlalpa, que publica recientemente. En este informe que publica el delegado de Tlalpa, de sus dos meses, ya presenta las obras y las obras que se están visitando el viernes. Para nosotros es una obligación ética denunciar esto que está ocurriendo como ciudadanos y obviamente nos conquistamos por tomar la arquitectura del delegado.